Un regalo de la familia Guilherme, es un cuerno de chihuahua, no es puras copas para que ustedes tomes un escalero, es un religio. Esa va a salir la primera, no sé cómo se usa, porque dicen que el que nos va a retirar, se va a retirar, a ver, ahí van a salir unas costitas inteligentes, cuánta inteligencia para hacer esa maravillosa aroma, no te mata, pero si te tira. La primera copa, y Carlos la están ya elaborando, ok. Se van a salir otra copa, en vez de tiro, se lleva todo el mercado. Ahora vieron, ya se van a ver que también ellas van a brindar, ok. A ver. Esta es la venta, ¿no? Sí. Esta es la venta, ¿no? Sí. A ver, lo que cae ya. Sí, porque el pelo lo voy a, ¿no? Así que te imagino que dicen que el que regala alarma sabe tirar mejor. Sí, debe tirar mejor. No es cierto. Pero esta es la venta ¿no? No es cierto. Es cierto. No es cierto. No. Sí, pero no es cierto. Y una vez que esté ahí, no es cierto. Es demasiado. Es cierto. Es cierto. Yo te lo voy a guardar bien. ¿Has hecho, tienes que probar? Ya veo, no lo he intentado. Ya. Solo lo he intentado. Es cierto. Ah, sí, tiene puras pequeñones. Tiene puras pequeñones. Pero es que la vas a hacer siempre. No, es que tiene más. No, es que es la que engaña. No, 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 no. Me pasa es este tanto. A ver, ¿no? Me dice la otra. Ahí está. ¿Qué? Quédate, no quiero. Es un mensaje. Es el trabajo que hay. ¿Por qué? Por una, dos, tres. ¡Esta es el hombre! Por eso. Por eso. Por eso. ¿Cómo está? Bueno. Gracias, muchas gracias. Sí. Gracias.